Por su parte, el presidente Santos también explicó la presencia de los generales Naranjo y Mora en el grupo de negociadores del gobierno. Juan Luis Martínez. Silvia, ante la sorpresa de algunos analistas que dijeron que militares y policías podrían dificultar el avance de estas conversaciones, el presidente dijo que la paz justamente se negocia entre combatientes. El presidente Juan Manuel Santos defendió hoy la designación que hizo de los generales en retiro, Oscar Naranjo y Jorge Mora, en la comisión que dialogará con las FARC para buscar un acuerdo de paz. Y la gente me pregunta, pero bueno, ¿usted por qué puso militares? Eso no complica las negociaciones. Y yo les digo, no, todo lo contrario. La paz se hace entre los que están peleando, entre enemigos, no entre amigos. Dijo que ambos oficiales cuentan no solo con todo su respaldo, sino el de las instituciones que representan, lo mismo que de un amplio sector de la ciudadanía. Y precisamente poner personas que están y que han estado directamente en la lucha, directamente en el combate, lo que nos garantiza es que si este proceso tiene éxito, y yo repito, espero que tenga éxito, entonces eso tenga bases sólidas, bases sólidas para que la paz sea estable y duradera. Y esa es la razón por la cual ellos están ahí. Dijo que esas fueron las mismas razones que expuso a todos los generales y almirantes activos que sitúan la base militar de Tolima y de Entolima, para decirles que fue gracias a las operaciones de todas las Fuerzas Armadas que se pudo llegar a esta negociación.